hola yo soy loli los invito a seguirme en todas mis redes sociales en este vídeo voy a realizar unas cajitas navideñas con visor de acetato ideal para regalar algunos dulces o algún regalo pequeño para empezar vamos a cortar un cuadrado de 23 cm ahora en cada extremo vamos a marcar 5 cm y trazaremos una línea con la parte de atrás de un cúter vamos a marcar cada una de las líneas trazadas vamos a recortar para armar las solapas vamos a marcar los dobleces y colocaremos silicona fría para empezar a pegar así nos quedará nuestra base armada ahora para la tapa vamos a cortar un cuadrado de 18 cm vamos a marcar para adentro 2,5 cm en cada extremo con el cúter vamos a remarcar estas líneas volvemos a marcar 2 cm adentro y esta será la ventanita que vamos a recortar con un cúter vamos a recortar estas partes para poder armar la cajita creando las solapas vamos a marcar los dobleces y colocaremos silicona fría para empezar a pegar y Música Vamos a recortar un acetato de 12 centímetros para poder pegar por la parte de adentro de nuestra tapa. Música Y así tenemos armada nuestra cajita con visor. Ahora vamos a realizar los diseños en goma eva. Vamos a transferir nuestros moldes en los colores correspondientes y pegaremos sobre una goma eva negra. Vamos a recortar esta pieza dejando un borde. Música Vamos a remarcar con una fibra color negro los ojos. Música Vamos a pegar la parte de adentro de los ojos y esta pegaremos sobre nuestro diseño. Música Con acrílico blanco le vamos a dar luces a los ojos. Música Pegamos nuestro diseño a la cajita. Música Con un rotulador de corazones vamos a hacer corazones en color verde y dorado de brillos. Música Vamos a pegar todo esto en un extremo para decorar nuestra cajita. Música Música Y así nos queda terminada nuestra cajita con visor. Música 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 Acá les muestro como quedan terminadas nuestras dos cajitas. Música Música Espero que les haya gustado este video es muy fácil de realizar y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!